Buenos días, en la mañana de este 8 de mayo de 2020, The New York Times y también El País publican unos reportajes con la discrepancia en el conteo de las cifras de muertes en la Ciudad de México por el coronavirus. Vamos a centrarnos en el New York Times, vamos a ver un fragmento. Cifras ocultas, México desatiende las muertes en la capital. Según un análisis hecho por el Times, la cifra de personas que pudieron haber muerto de la COVID-19 en la Ciudad de México es más de tres veces la que muestran las cifras oficiales. Y el impacto de esta nota ha generado ya un trending topic en México en Twitter. Aquí les muestro la propagación de los tweets con respecto a la palabra New York Times. Vamos a ver cómo se propaga con la dirección de la nota, que es esta. Y vemos que personajes y símbolos tan diferentes entre sí, en sus posturas ideológicas o líneas editoriales, Betralden Río, Rodrigo Pacheco y Dolias Tevez, pues tienen opiniones al respecto. Vamos a ver a Dolias Tevez, que dice, El New York Times es el diario más influyente de Estados Unidos. Si están en desacuerdo con lo que reporta o creen que es campaña contra AMLO, no lo lean, ignórenlo. Si el gobierno cree que la información es falsa, que lo desmienda o mande una carta aclaratoria como suele hacerlo. Pero Beltrero del Río dice, el New York Times, otro medio que seguramente extraña su chayote. Bueno, aquí le da otra carga, vaya más política. Pero es importante porque, bueno, de Rodrigo Pacheco va en ese mismo sentido, cuestionando. Hay tratados de sacar la política, pero lo que es importante de esta nota es que, más adelante en el reportaje, hacen una referencia a Claudia Chembao, en el que la jefa de gobierno hizo un conteo paralelo al hecho por las autoridades federales, en el que se encontró que más, que las cifras son el, el, son tres veces más de las que se están reportando por las autoridades federales, y de acuerdo de New York Times, aquí dice, Claudia Chembao comenzó a sospechar que los datos federales y los modelos sobre la epidemia eran defectuosos, según tres personas con conocimiento del asunto. Estas personas dijeron que ella, y ya había ordenado su personal, que llamara a cada hospital público de la Ciudad de México, para preguntar sobre todas las muertes relacionadas con la COVID-19, confirmadas y sospechosas. En la última semana, esa gestión encontró que las muertes fueron tres veces más que las cifras reportadas por el gobierno federal. De ser así, de ser cierto, pues es una situación bastante grave, porque pueden ser más muertes. Los medios de comunicación están reportando la saturación de los hospitales en el área metropolitana del Valle de México, en la Ciudad de México. Y pues bueno, es importante conocer la postura oficial y si la jefa de gobierno va a hacer alguna declaración de respecto. Mientras tanto, les contamos que la difusión de esta nota está generando una reacción muy importante en las redes sociales. Fue así que la detectamos y pues bueno, vamos a esperar qué declaran a lo largo del día. Ya es un trending topic, que es una de las notas más compartidas. Vamos a ver qué declara más tarde Claudia Chemban y el propio gobierno federal. Ahora mismo en la mañanera no han hecho ninguna declaración, pero estaremos monitoreando.